La Organización Internacional para la Migración estima que al menos 670 personas habrían muerto en la devastadora balanza de tierra y rocas que ha sepultado decenas de viviendas en las tierras altas del norte de Papua, Nueva Guinea. El jefe de la misión de la OIM en el país, Serana Toprak, ha explicado a la cadena australiana ABC que más de 150 viviendas han quedado completamente enterradas bajo ocho metros de escombros de montaña. Según las autoridades locales, en las tierras altas de Papua, Nueva Guinea suelen vivir entre 10 y 15 personas por domicilio, por lo que las estimaciones de fallecidos podrían aumentar. De momento, los efectivos de rescate en la zona solo han podido recuperar cinco cadáveres.